Hola, mi nombre es Valeria. Hola a todos. Hoy vamos a abrir los nuevos estiques. ¿Qué tenemos aquí? Una caja. Una caja álbum para guardar los estiques y una bolsita para meter los estiques repetidos. Muy bien, y también para llevarlos a cualquier sitio. Sí. Bueno, y también tenemos los estiques. Los sobres estiques. Sí. ¿Vamos a abrir la caja? Sí. ¡Guau! Aquí hay un juego. Ahora ya sé para qué sirve el dado para jugar. A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. Abre la caja. Aquí está donde vamos a meter los estiques. Aquí está la caja para colocar los estiques. Aquí en un lado vienen las frutas. Las frutas. Y aquí en otro las verduras. Vamos a hacer los sobres. Venga, a ver qué nos toca hoy. ¡Guau! ¡Qué susto! A ver qué nos toca. A ver qué es. Es una fresa. Es una fresa. ¿La buscas en la caja? Espera. Primero miro dónde está. ¿Cómo se llama? Emma. 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 Ahora buscamos. ¿Dónde? Sí. Vamos a abrir el siguiente sobre. A ver quién nos toca. El siguiente es un limón. Vamos a buscar. Ya lo veo. Y el... 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 Rejo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Array! Es fruta. Teco. ¿Y cómo se llama? Maggie. Se llama Maggie. A ver si alguien nos puede ayudar y escribir en los comentarios qué fruta es. Sí. Bueno, ¿dónde está? Maggie. ¿Dónde hay que colocarla? Maggie, Maggie, Maggie. Se pueden caer. Luego se le ve la corona. A ver quién nos toca ahora. ¡Oh! ¿Quién es? Creo que es un calabacín. Tiene las gafas puestas. Los de sol. Es un calabacín. ¿Qué tiene ahí? ¿Las semillas? Sí. Vamos a ver cómo se llama. Bli... Blitz. 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 Aquí tenemos el siguiente. Ya tenemos cuatro. ¿Dónde está? ¿Qué nos toca? A ver... Oh, es una montana. Vamos a buscar cómo se llama. Está aquí. Se llama Pum. Pum. ¿Y dónde la guardas? Pum. Pum, pum, pum. Vamos para el siguiente. Mejor. ¿Quién es? A ver... Es un brócoli. Es un brócoli. A ver cómo se llama. Ah, ya lo ven. Blitz. Blitz. Se llama Blitz. 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 Muy bien. ¡Tú puedes! Ay, qué bien. ¡Otro nuevo! Está durmiendo Pero, a ver, ¿quién es? Es Bacalaján 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 en ruso Y en español se llama Berenjena Berenjena, muy bien Ya lo veo Duerme Ay, miren, en esta fila Nos falta uno Huevo, zanahorita La zanahoria Qué bien vamos hoy, ¿eh? Zanahoria nueva Y si nos tocan todos nuevos Qué bien, qué bien A ver, nos la enseñas Con el peinado Y en esta fila ya tenemos tres Vale, bien Oh Un veo Oh Repetido Aquí Está la usa El primero Este es tu casita Este puedes llevar Sí, muy bien Es muy cómodo El último Otro nuevo Otro nuevo Muy bien, muy bien A ver ¿Qué puede ser? Nom 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 Se llama nom nom Se llama nom nom Y está en lado de ¿Qué es? ¿Fruta o verdura? Verdura Verdura Bueno, único que estoy pensando Que puede ser la cebolla morada Estos son los artículos que nos han tocado hoy Y solo uno repetido Adiós Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós, adiós Adiós Adiós